Si he hecho esto, o no? nah Guau, 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 guau... ¿Que está pasando, que está pasando? Adiós Chao barco ¡Mirad para arriba, mirad para arriba! What? ¿Donde estoy yo? Oh, oh estoy en el cielo te veo, te veo Vamórbelaws Арítame Hola, has desaparecido, eres la alongside con JUEGO que va, que va, mira soy eso Yo no te veo ahora mismo. Ahora caigo, ahora caigo. Espera que me dé tiempo a verlo. Por el norte. Como de llegar al agua.